Hay un enfrentamiento entre la viceministra de Minas y el ministro de Hacienda. Ahora, la viceministra de Minas, ¿qué iniciativa tiene que le cuesta plata al ministro de Hacienda, plata que no tiene? La viceministra de Minas, doctor Fernando, que resultó muy compleja, salió a decir, terminando la semana pasada, que efectivamente no iba a haber más exploración y explotación de gas en el país. Fue enfática, lo repitió. Por fortuna está el señor Ocampo, que sirve para desmentir todos los días al presidente Petro y a los ministros del presidente Petro. Y tuvo que salir a explicarle al país que no era cierto, que no se ha tomado una decisión todavía sobre la exploración de hidrocarburos en el país. Esto, ante esas declaraciones de la viceministra, de doña Belisa Ruiz Mendoza, que salió enfática a decir, el gobierno del presidente Petro no va a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. No sé qué parte de esa frase no han entendido. Le dijo a los periodistas la viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz Mendoza. Y en un tono muy grosero, además, con los periodistas. Pero ya salió el ministro Ocampo y dijo, no, 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 no es verdad, no es así como lo está diciendo la viceministra. Aquí no se ha tomado decisión todavía. Es que literalmente vivimos de la explotación de esos recursos naturales. Lo que significa en el contexto de la economía colombiana ese doble manantial de riqueza, del petróleo y del gas. Lo que significa, lo que significa para las finanzas públicas, lo que significa para las regalías, lo que significa para la balanza cambiaria, para salir hacia el mercado, lo que significa.